¡Hola a todos! Espero que estén bastante bien. Como habrán visto en el título del video, esta vez estaré contando mi primer story time. La vez que la chica nueva de la escuela me quitó a mis amigos. Y la vez que mi mejor amiga me prohibió hablarle a mi mejor amigo. Así que, ¡comencemos! Era ya por 2017-2018. Yo estaba en segundo año de secundaria. En esos tiempos yo siempre me juntaba con dos amigos míos. Para no decir sus nombres, a esta la llamaremos Keisume. Porque le encantaba su nombre por alguna razón. Y a este le diremos Oshiro. Y luego estoy yo. Oshiro y Keisume eran mis mejores y únicos amigos. Tenía una muy buena relación con ellos. De hecho, a día de hoy sigo hablando con Keisume. Nosotros íbamos a ir por la vida, haciéndonos bromas entre nosotros tres. Hablando de tonterías y todas esas cosas. En ese tiempo yo tenía como unos 13 o 14 años. Disfrutaba mucho pasar tiempo con ellos. Porque con ellos nunca me aburría y siempre la pasábamos muy bien. De pronto, poco a poco con el tiempo, sentía una conexión cada vez más cercana con Oshiro. En la escuela teníamos talleres. Los días viernes durante dos horas. Yo quería entrar al taller de mecatrónica, pero no pude entrar porque ya no había cupo. Así que me metieron a mi segunda opción. El taller de dibujo. Que no era para nada de dibujo. Porque te ponían a hacer figuras geométricas con reglas cuadra y compás. La verdad que me aburría en el taller mucho, pero Oshiro quedó en el mismo taller que yo. Y hablaba con él y por eso no me aburría tanto. Keisume había quedado en el taller de costura y confección. Por lo que esos días solo nos quedábamos Oshiro y yo. En realidad, veía a Oshiro como mi mejor amigo. Porque él siempre me hacía reír. Y era ese tipo de amigos que cuando estabas triste, hacía lo posible para que te sintieras mejor. Y creo que por todo lo que me decía a mí, tenía entendido que yo también era la mejor amiga de él. Un día llegó a confesarme que Keisume a veces le llegaba a caer mal. Dado que ella hablaba por mucho tiempo y no se callaba según él. Admito que Keisume sí era de esas personas que hablaban mucho y tienen mucha energía. Pero a mí eso me importaba poco. Y aunque ella fuera de esa manera, aún así la quería mucho. Keisume solía llegar tarde a la escuela y cuando yo llegaba a la escuela, Oshiro llegaba al mismo tiempo que yo. Así que hablábamos en ese tiempo. Y era en ese tiempo donde él me decía aquellas cosas de Keisume. Como yo no quería sonar como mala amiga hablando de ella a sus espaldas, yo le decía que no importaba que ella fuera así y que yo realmente no lo veo como un problema. Pero él sí se molestaba de la forma de ser de ella. En fin, nuestra amistad transcurría normalmente, hasta que un día me di cuenta de que me gustaba Oshiro. Le conté a Keisume y ella me dijo que me podía ayudar a decírselo. Pero después de unos intentos, no pude hacerlo. Después de un tiempo, la escuela organizó un convivio escolar por las fiestas patrias en mi país. Ese día recuerdo que estaba lloviendo y nosotros tres estábamos corriendo por ahí en toda la escuela mientras nos mojábamos en la lluvia. Después nos sentamos en una de las bancas que había en la escuela y unos compañeros de Oshiro y míos que estaban en el mismo taller que nosotros el año pasado se acercaron y nos hablaron, ya que nos llevábamos bien. También nos acompañaba otro compañero de nosotros que iba a nuestro mismo salón. En ese momento, Oshiro le dice a Keisume que quiera hablar con ella y se alojaron un poco de nosotros para hablar. En ese tiempo, yo me quedé hablando con mis otros compañeros. Luego ellos dos dejaron de hablar en privado y después de eso nos fuimos a la cafetería porque Oshiro quería comprar algunas cosas. En eso, Keisume me dijo que Oshiro se me iba a confesar y sinceramente me emocioné mucho por eso. Y así es como empezamos a andar. Era una relación de lo más normal. Solo dos chicos de 14 años que se querían. Nos dábamos besos de vez en cuando o cuando nos despedíamos. Así pasó por unos nueve meses. Hasta que en la escuela llegó una chica nueva que la llamaremos Leiko. Al principio nadie le hablaba Leiko, así que a Keisume se le ocurrió la gran idea de que integráramos a Leiko a nuestro grupo. Porque éramos muy pocos y nos vendría bien otra integrante de nuestro pequeño grupo amistoso. Y así lo hicimos. Leiko es una chica muy graciosa y realmente muy buena onda. Nos hizo felices tener a alguien más con nosotros de igual forma, nos la pasábamos muy bien. Pero conforme pasaba el tiempo, Oshiro se alejaba cada vez más de Keisume y de mí. Dado que pasaba más tiempo con Leiko y otras amigas que había hecho. Keisume inmediatamente pensó en un plan para que pasara más tiempo con nosotras dos. Y se podría decir que en medio lo logramos. Pero aún fuera así, literalmente Oshiro se sentaba detrás de mí. Pero aún así lo sentía tan lejos. Así que decidí hablar con él y Keisume me convenció de hablar con él incluso. Aunque yo soy muy tímida cuando se trata de ese tipo de cosas. Así que hablé con él. Le dije que sentí que nos estábamos separando. Y él me dijo que también se sentía lejos de mí. Así que le pregunté que si todo estaba bien y me dijo que sí. Así que pensé que después de hablar con él, las cosas al menos se calmarían un poco. Pero no cambió en absoluto. Me sentía mal al respecto. Así que una vez en un baile escolar. No recuerdo de qué fecha celebraban, pero igual estaba lloviendo. Me comencé a dar cuenta de que las cosas no iban a cambiar. Y Keisume de igual manera me ayudó a darme cuenta de eso. Así que decidí terminar la relación y Oshiro estuve de acuerdo. Keisume decía que se separó de nosotras porque Leika lo apartó de nuestro lado. Y se lo llevó con ella. Y realmente fue así. Esto no sé si sea verdad o no. Pero Keisume me dijo que una vez en la salida de la escuela, Leika la amenazó. Diciéndole que se iba a encargar de dejarla sola. Eso incluía quitarle a todos sus amigos. Incluida yo. Pero no le resultó llevarme a su lado oscuro. En fin, realmente me puse triste por lo de Oshiro y yo. No negaré que sí lloré algunas veces. Y me dolía verlo en la escuela. Pero no faltaba nada para que saliéramos de vacaciones de verano. Así que mis vacaciones de verano, por una parte, aún seguía dolido por el de Oshiro. Porque yo me sentía muy cercana a él durante casi tres años. Aunque las vacaciones de verano acabaron y entramos de nuevo a la escuela, olvidé mencionar que poco antes de salir de vacaciones, Keisume me confesó que ella gustaba de Oshiro. Pero obviamente él me dijo que se sentía culpable porque él era mi ex. Confirmo que en ese tiempo aún seguía sin superarlo. Pero como no quería hacer sentir mal a Kei, dije que estaba bien. De hecho, cuando salimos de vacaciones, olvidé por completo el hecho de que Kei gustaba de Oshiro. Y cuando regresamos, ella me la volvió a recordar. Y aquí viene la parte donde me prohibieron hablar con Oshiro. Ya que a Kei le gustaba, pero Oshiro solo me hablaba a mí y ella muy apenas la pelaba. Se le ocurrió la brillante idea de que yo no le dirija ni una sola palabra a Oshiro. Pero ella me insistió tanto en que dijera que sí, que al final ni siquiera me dejó decidir. Y dio por sentado que yo estaba de acuerdo completamente con ese plan. No me quedó más que seguir en la corriente. Los primeros días a Oshiro se le hizo raro que yo lo ignorara. Pero al cabo de unos días eso pasó a ser cosa normal de todos los días. Y si yo le dedicaba una sola palabra a Oshiro, Kei me golpeaba o me jalaba el cabello de una forma no tan amable. Y me gritaba diciéndome que no tenía permitido hacer eso. Y a día de hoy me sigo preguntando por qué tan siquiera dejé que me controlara de esa forma. Pero yo no soy de ese tipo de personas que aún así me hagan cosas tóxicas o manipuladoras, me voy a quedar callada. Bueno, ¿y cuál es la moraleja? Que nunca dejes que nadie te obligue a hacer algo que tú no quieres porque eso no está bien. Y yo me di cuenta de eso muy tarde. Pero bueno, espero que les haya gustado este video a mi primer story time. Que la verdad, no sé cómo haya salido pero me pone feliz que por fin lo haya contado. Denle like si quieren que haga más story times. Y déjenme en los comentarios su opinión. O qué hubieran hecho ustedes en este caso. Los quiero y chinguen a su madre. ¡Gracias! ¡Gracias!